hola misa su canal de Fercha, pero de hecho yo soy Fercha y creo que también fue de hecho hoy vamos a hacer unos cubiletes de queso así que iniciemos bueno aquí ya tenemos todos los materiales y a que van a salir pero también se los digo harina mantequilla a temperatura ambiente pero debe de quedar así como cremosita así que la metemos lentito en mis rondas azúcar huevito y una pizquita de sal y primero vamos a iniciar mostrando la mantequilla con la harina y ahora vamos a revolver todo esto si quedo la harina integrada con la mantequilla y aquí debemos hacer como un circulito como pueden ver alrededor puesto como un volcancito primero me iniciaba con la pizquita de sal pero la pizquita de sal no va en el centro va a los alrededores así voy a poner un poquito más creo que se me eché muy poquita de hecho creo que no le eché me agro yo creo que esto lo voy a volver a poner ahí porque soy yo de más bueno después vamos a hacer con la técnica suprema del huevo ahí está ya logramos con echar el huevito y ahora le vamos a echar el sopito y por último un chorrito de vainilla a ver a ver qué pasó y pues hay que integrarlo todo hasta que ya no quede para jose también anteriormente ya nos tuvimos que haber lavado las manos yo ya me las clave ya pasé mi mezcla, a mí inventé el parque así va a ser mucho más fácil revolverlo así que vean si se incorpora más fácil la verdad que esta es una receta muy muy sencilla deberían de animarse porque la verdad si es muy fácil casi no necesitan esfuerzo y pues la verdad los materiales son bastante simples casi todos los tenemos en casa y además queda deliciosa es la segunda vez que la hago y la primera vez nos salieron riquísimos y esperemos que sea así otra vez bueno aquí ya tenemos la mezcla y cuando ya no se pegue si te toca aquí está pueden ver que ya sale limpio es muy fácil de almazar no cuesta tanto trabajo como otros panes y ahora hay que llevar a refrigerar por 15 minutos lo ponemos aquí y hay que procurar que se tapie muy 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 bien que toque la masa algo así y ahorita la le vamos al refri bueno en lo que nos llame es que se enfría pues nosotros vamos a ingresar nuestro molde debe ser así como con hoyitos así que le vamos a echar mantequilla o mantequilla en spray o harina en mi caso le voy a echar mantequilla en spray así que ya así es suficiente bueno ya limpiamos los excesos que era lo de aquí afarita ya se los pudo pasar un poco ahorita también ya lo echamos ahí harina vean y así ya está bien aquí ya pusimos un poco de queso crema dos huevos vainilla y nos va a echar mi lata de leche condensada y maicena esto es para lo de adentro de nuestros ricos cubiletes así que vamos a limpiar es muy importante la limpieza y ahora vamos a revolver hasta que te quede todo bien integrado ahí me venía ese bonito con el tramo acaso no lo viste venir ya se acabó de mezclar el refri y hay que ir aplanándola y les recomiendo que hagan mucho esta receta porque la verdad es bastante sencilla no necesita casi de esfuerzo y sale muy muy rico se los recomiendo demasiado vamos a proceder a cortar las figuritas así que vamos a ir cortando y quiero enseñarles esto que es un supercortador que es con lo que lo estoy haciendo aquí hace la figurita y luego con este palito la pasamos y vean y ya queda es super fácil y te quedan bien bonitos los cubiletes no es necesario este cortador que tenemos se puede hacer también a mano y ahorita les voy a enseñar como se hace a mano bueno aquí les voy a enseñar como hacerlo si no tienen un cortador vean nada más lo hacemos así como tortillita lo aplanamos muy muy bien oye tranquilo viejo después de eso cortamos con el hocico le cortamos todo esto y vean tampoco es un círculo perfecto pero es una nueva opción también el cortador y ahora nada más lo cortamos así y listo ya lo tenemos bueno aquí vamos a ir haciendo hoyitos en toda nuestra base esto es para que nuestra masa no suba porque no queremos que suba queremos que se quede ahí así que por toda la base vamos a ir haciendo hoyitos con un tenedor hay que ir echando con cuidado me van a ayudar ya lo tenemos y previamente calentamos el horno y está a 180 grados centígrados y lo vamos a dejar ahí por 35 minutos así que vamos a hacer bueno amigos aquí ya tenemos y lo que pasó es que ya son dos días después y se me olvidó grabar así que ya se comieron algunos cubiletitos pero pues así quedaron y la verdad que están muy deliciosos así que adiós la verdad y la verdad ya le vamos a hacer así que ya le vamos a hacer a la verdad y la verdad que a la verdad que la verdad que la verdad Gracias.